Con la finalidad de mejorar los accesos al distrito balneario, el alcalde de Morales, Hugo Meléndez, y el alcalde provincial de San Martín, Teddy del Águila Groner, se reunieron esta mañana en el despacho de la autoridad moralina con la finalidad de buscar mecanismos que ayuden a trabajar de manera articulada en bien del ordenamiento que día a día se incrementa en este sector de la provincia de San Martín. Hugo Meléndez Rengifo, alcalde de Morales, indicó que esta es una manera de buscar solución a los problemas que aquejan a su población, entre ellos está mejorar la transitabilidad en el sector de Plaza Bea, destruir un muro en el Boulevard Santa Rosa y ampliar ciertas vías que son utilizadas diariamente para el desplazamiento y se encuentran en colapso permanente. En ese aspecto estamos trabajando coordinadamente con el alcalde provincial, nuestras relaciones son buenas y creo que esa es parte de nuestro compromiso, trabajar coordinadamente con la alcaldía provincial y también regional, por ese motivo estamos coordinando algunas acciones a realizar en bien de mejorar situaciones que en estos momentos vemos que es un problema, el tema por ejemplo de transitabilidad en algunos accesos, en este caso lo que es desde el Boulevard Santa Rosa hasta Fonavi, ahí se requiere intervención para ampliar en este caso la vía, así como también el tema de la ampliación de la vía del óvalo de Soldado hasta el óvalo de Santa Rosa. Ese es lo que estamos coordinando para ver la forma como unir esfuerzos, tanto económicamente y también para ver la forma como intervenir y ampliar en esta vía tan importante que une a la ciudad de Tarapoto, Morales y los demás lugares. La población se está incrementando también en vehículos y eso urge la situación. Sí, como reitero la visión que tenemos es eso de que tanto Tarapoto, Morales, la banda, están teniendo un crecimiento poblacional y también habitacional y de hecho también vehicular que hace de que poco a poco vemos de que nuestras vías de comunicación se están viendo congestionadas y queremos también ser parte para mejorar en este aspecto. ¿Se ha visto también la posibilidad de quizás con el tiempo asfaltar otras vías para evitar el congestionamiento? Sí, estamos elaborando expedientes, ya el día de hoy debe terminar la licitación la calle Leticia y también estamos en licitación en Girón-Tupa-Camaro, son 18 cuadras que va a unir en este caso la vía lo que es Girón-Salaverri hasta la vía que corresponde parte de las palmeras con la vía 1. Estamos también gestionando para ver otros proyectos que deben mejorar en este caso las vías o las calles de nuestro distrito. Luego de ello, ambas autoridades visitaron los principales lugares que intervendrán en el distrito de Morales con la finalidad de mejorar el sistema vial. Teddy del Águila Groner Alcalde provincial dijo que al sumar esfuerzos ayudará a corregir deficiencias que se suscitan en Morales. La autoridad Edil explicó que todos tendrán que regularse pese a que sean inversión privada. En primer lugar me acerqué a la oficina del alcalde de Meléndez para poder hacer un trabajo conjunto. Necesitamos integrar esfuerzos para hacer una sola tarea, para no dispersarla. Los problemas son comunes, las soluciones son comunes. Hemos visitado el sector donde está Plaza Vea, realmente hay un diseño vial muy malo, muy pero muy malo. Yo no sé cómo fue aprobado, yo acá estoy con el área de infraestructura, con el gerente de infraestructura de la municipal de Morales y hemos visto las deficiencias, pero es corregible. Por ejemplo, no sé por qué han metido doble tránsito, cuando en realidad ahí solo se debe salvar. En una sola dirección ampliamos la vía y podemos tener el espacio suficiente para los estacionamientos, las motos lineales, los motocas. Que con buen criterio han hecho el tema de los motocas, pero se ha quedado un trámito corto. Entonces no hay continuidad vial y eso lo que hay que hacer es que el flujo realmente sea adecuado y vamos a tener que solucionar sí o sí eso. Segundo, lamentablemente cuando han hecho el diseño, no han generado un acceso hacia la avenida de la aviación. Y eso es necesariamente, o sea la gente que viene de la aviación tiene que pasar por Innova, por Plaza Vea, no es así. Tiene que regresar a la vía principal y ahí necesita hacerse una intervención. Tengo entendido que han hecho notificaciones y parece que la empresa no ha atendido. Un llamado a la empresa. Un llamado a la empresa, en realidad nosotros queremos trabajar con todos y la empresa privada viene a colaborar con todos. Pero nosotros somos las autoridades que tenemos que velar por el desarrollo y el orden de la ciudad. Así que lo que queremos es que se pongan las pilas y que las notificaciones las hagan caso porque va a haber otra intervención porque no queremos cortar los trabajos que están haciendo y que beneficien a todos. Pero no podemos tampoco cortar la vía a vía. Segundo, hemos visto hay un rompe muelle frente al Colegio Innova, malísimo también. Por más que la empresa privada la quiera hacer y quiera apoyar a la municipalidad. Pero tienen que hacer las cosas bien. O sea, vamos a esperar que se pongan accidentes recién para que nos revienten la cara y no es así. Yo le pido igual a la empresa Innova o a la municipalidad que solucione ese tema. Los propietarios urbanos tienen un diseño y eso está muy mal. Así que cualquier rato se posee accidentes que no queremos lamentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!